¿Necesitamos una renta básica universal? En España hay como mínimo 1,7 millones de personas en situación de pobreza real. Somos el quinto país de la Unión Europea con más gente pobre. Esto sin contar la subida del 200% del precio de la luz este año. Súmale que los jóvenes dedicamos más de la mitad del sueldo en pagar el alquiler y súmale que solo uno de cada cinco de nosotros consigue independizarse. En este contexto, cada dos por tres siempre suenan tres palabras. Renta básica universal. Su definición estricta es Asignación monetaria incondicional por parte del Estado hacia todos los ciudadanos o residentes. Es decir, que es tu derecho recibir este ingreso del Estado sin importar cuál sea tu situación económica. Este dinero llegaría igual a Ana Botín, a un indigente y a ti mismo, querido precario con ganas de irse de casa. Curiosamente, algunos de los mayores multimillonarios del planeta están a favor de su implementación, ya que creen es una manera de erradicar la pobreza. Entonces, ¿por qué no se hace? La renta básica universal siempre se ha asociado con economistas y teóricos socialdemócratas marxistas y sus principales críticos han sido los economistas liberales, que la ven como un método del Estado de crear clientelismo. Es decir, corromper y utilizar esta ayuda para sus propios intereses políticos. Ya se han hecho pruebas en algunos países y los resultados han sido muy dispares. Países como Uganda, Namibia o la India han demostrado que podría tratarse de una herramienta eficiente para paliar las graves carencias en nutrición, salud, educación y acceso a la vivienda. Pero en países en los que ya se ha implementado el Estado de bienestar, el resultado es más discutible. Por ejemplo, el caso finlandés. Los resultados comprobaron que a pesar de que aumentó el bienestar económico y en consecuencia mejoró la salud mental, el experimento no consiguió incentivar la búsqueda de empleo. La creación del Fondo Permanente en Alaska, una especie de renta básica que se aplica a todos los habitantes de la región desde 1982, tuvo como efecto un aumento del 13,1% en la tasa de fertilidad, al permitir una reducción de las horas de trabajo y con ello una mayor conciliación laboral. En el caso de España, actualmente tenemos una versión limitada, el famoso ingreso mínimo vital, como una medida para contener los efectos de la pandemia e intentar reducir la pobreza extrema. La principal diferencia es que el Estado pone unas condiciones específicas para asignar la cantidad de dinero para cada ciudadano. El IMV se sitúa entre los 462 euros y los 1.015 euros mensuales. ¿Te imaginas tener los hijos y vivir con menos de 1.000 euros al mes? Como alternativa a esto, algunos economistas liberales proponen el impuesto negativo sobre la renta. Según ellos, este sistema no acabaría con las desigualdades, pero sí con la pobreza, aunque el claro perjudicado sería el Estado, que recaudaría menos. En definitiva, se ha demostrado que la renta básica universal podría ser una manera eficaz de eliminar la pobreza extrema y la exclusión en países del tercer mundo, y de mejorar la salud mental y de fomentar la natalidad en los países más ricos. En un futuro, quizás los más reacios podrían verlo como una solución para empresas, trabajadores y Estados.